Aunque tan lejos te encuentres de mí Aunque el destino me aleje de ti Lejos, muy lejos te recordaré Y en la distancia siempre te amaré Y tú sabes lo mucho que sufro por ti Yo quizás no podré resistir Le he pedido a la Virgen que cuide de ti Y le dije que esperes por mí Ay, amor, amor, no me olvides, no Ay, amor, amor, vuelve por favor Ay, amor, amor, no me des tu adiós Ay, amor, amor, no me dejes, no Aunque tan lejos te encuentres de mí Aunque el destino me aleje de ti Lejos, muy lejos te recordaré Y en la distancia siempre te amaré Y tú sabes lo mucho que sufro por ti Yo quizás no podré resistir Le he pedido a la Virgen que cuide de ti Y le dije que esperes por mí Ay, amor, amor, no me olvides, no Ay, amor, amor, vuelve por favor Ay, amor, amor, no me des tu adiós Ay, amor, amor, no me dejes, no Ay, amor, no me des tu adiós Gracias por ver el video